aquí estamos familia y amigos esperando el 4 de julio están echando ya cuentes desde ahorita esperando el día de la independencia de eeuu cálmate gringo no aquí estamos vamos a pasar carne al ratito ya puse la hamaca las sillas y estamos en la portería a mi hijo a mis hijos para que jugamos un poco aquí la vamos a pasar en la casa hoy no hoy no fuimos al río a ganar ni a las albertas hoy estuvimos aquí en la casa corte el césped estamos cortos corte el césped y todo y al rato en la noche voy a traer a las carpitas hay ponen unas carpas donde venden cohetes voy a las carpas comprar unos cohetes para echemos aquí abajo aquí afuera pero aquí estamos en morrito arkansas y estamos ya puse la portería al ratito pero está muy fuerte el calor ahorita pero acabé de cortar el paso ahorita el césped pero ya más a tardecito yo les voy a grabar pero ya les ahorita están echando cuentitos pero no como a méxico ya como son ya estamos diversión en méxico los cohetes pero aquí estamos aquí la vamos a pasar el 4 de julio día de la independencia de eeuu hoy hoy es y ahorita voy a la tienda lo que falta lo que hace falta carbón tengo y todo para sacarme todo y voy a enseñar aquí frente de la casa mis rosas ya se están secando no está mi rosa mi jardín y vivo estamos en la casa y el buzón en la calle estamos en esta calle vivo aquí en arkansas de morrito en arkansas aquí estamos en un pueblito público pequeño aquí donde yo radico y mi perro mi mascota aquí la tengo miren aquí mis luces al rato las enseñan mis luces como prenden aquí anoche mi perrito mi mascota aquí lo tengo bien hay cuando quieras sean bienvenidos familia y amigos todos los que quieran venir venir aquí está su su pobre casa su humilde casa aquí estamos en morrito en arkansas corte el pasto ahorita está muy fuerte el calor y vamos a ir al río al búfalo river hoy pero me levanté tarde que ayer llegamos ya tarde de las albercas de allá may spring donde les grabé ya llegamos como a las 9 de la noche aquí estoy esperando el concierto de alisa villarreal va a estar en septiembre va a venir alisa villarreal aquí amaya spring pero aquí vamos a estar asando carne en la noche a la noche les grabo y echando cohetes aquí festejando el día de la independencia de los eeuu y aquí estamos familia ya la sala salón y asador aquí ya lo tengo listo para ratito y mi hamaca para que me acueste y me relaje un rato en la hamaca y aquí estamos y mis hijos ahorita están jugando allá fue adentro en la casa pues ahí estamos familia hay ratito les grabo los cohetes si ustedes escuchan están echando cohetitos los niños allí atrás mis vecinos están echando cohetes y aquí mi hierbabuena les va a enseñar mi hierbabuena tengo mi hierbabuena mire como ya me ha crecido la hierbabuena aquí de este lado y aquí hay más hierbabuena y el camote ahí puse un camote y mire me dio camotito y tengo mis camotes mire este no sé qué es laurel o no sé qué no es lo que sabe aquí estamos mis plantitas este arbolito yo lo compré pensando que eran arbolitos que los miraba yo mucho allí en el capitolio en estados unidos allí donde el presidente del capitolio en washington unos como rosados y con los blancos y bonitos y parece que no fue parece que no y el que sabe el que me deje saber por ahí por favor qué tipo de árbol es este porque es un durazno porque mire mire y están duraznos creo me equivoqué si queráis pero bueno está bien o no sé qué tipo de árbol es mire parece durazno no sé qué tipo de arbolito es aquí lo asombré yo pensando que era ese como color rosado muy bonito los árboles color bien bonito y los he mirado aquí en alcanzas en todas las casas y dije no me voy a comprar uno también yo para asombrarlo y mira parece que no fue fue un durazno o no sé qué qué tipo de árbol hay me dejan saber qué tipo de árbol es este bueno amigos los dejamos familia al ratito yo les grabo más los cohetes voy a traer cohetes a comprar allá en las carpas que ponen en las calles hay cohetes para que echemos en la noche ok saludo amigos familia bye bye